La verdad que súper feliz por la oportunidad que me dieron. Agradezco desde ya primero a Lucas Roaldo por hacerme la conexión con la presidenta de la Asociación de Cultura y Turismo de allá de Monte Carlos. Y me dieron la posibilidad de que yo pueda ser jurado esa noche. Así que un orgullo total de ser jurado de esa hermosa fiesta. Bien, ¿cómo te tomaste vos la responsabilidad de ir y evaluar a las chicas? Y la verdad que con muchos nervios porque estaba como desorientado un poco porque todas son reinas, todas son hermosas. Así que fue una lección muy difícil como para poder elegir a una, ¿entendés? Y bueno, esta vez me tocó como más sobre el tema de cultura. Así que fue un poquito más fácil porque si fuese por tema de belleza, iban a ganar todas porque todas eran muy lindas. Bien, te tocó también estar del otro lado, digamos. Otra vez participaste como candidata y ahora eras jurado, ¿no? Sí, sí. Por un momento me puse en lugar de las chicas y notaba que era un poco de nervios porque se me hacía que yo también estaba ahí en el concurso y traté de calmar a las chicas, de que no se pongan nerviosas y como un poco de contención de mi parte. Está bien. En esa línea, hace un tiempo atrás habías participado en un certamen. ¿Cuál fue y cómo te coronaste? Bueno, y la primera vez, bueno, se hizo la elección Reina Trans acá en Misiones que gracias a que tuve la posibilidad de ser electa, digamos, y bueno, desde ahí fue en fines de mayo que se hizo esa gran fiesta, digamos, y gracias a ahí fue donde fui electa y ahora me nombraron como primera Reina Trans de Misiones, digamos. Bien. Esta participación en una fiesta tradicional como es la fiesta de la flor y de la orquídea, ¿marca una ruptura dentro del paradigma tradicionalista para vos? Y no sé si como que rompe, sino que es como que me da la posibilidad a mí a que yo pueda mostrar mi diversidad, digamos, no solamente la mía, sino que todo el colectivo de la LGBTQ, digamos, y gracias a ese evento, digamos, hace que sea visible nuestra visibilidad. ¿Y cómo sentís que se representa el colectivo a través de estas acciones? Y eso, como dije la vez pasada, que va a ser una lucha constante, pero creo que nada es imposible, así que hay que seguir peleándola y hay que seguir insistiendo, estando, y nada, o sea, mostrar lo que uno realmente es y que se rompa ese estereotipo de que somos una cosa y que no es así, digamos. Bien. ¿Cómo sentís que se toma la gente de esto? Me imagino que hay gente que se lo toma bien, por ahí otro grupo de personas se lo toma mal. ¿Vos cómo lo viviste? Para mí particularmente me sorprendí, o sea, en sí, por ahí no vivo tanta discriminación cuando ando por la calle, digamos, y cuando fui a Monte Carlos, la gente me recibió con una, ¿cómo te puedo decir?, con una soltura, como si fuese una más de las chicas, digamos, y a mí me super desconcertó porque era algo diferente y a que ellos me puedan hacer, que me reciban de esa manera me puso super feliz. Todo el mundo se quería sacar foto conmigo y como que me descolocaba un poco, pero super feliz por la experiencia que tuve y nada, y así. ¿Y sentís que a partir de estas cosas se está dando un cambio dentro de la sociedad misionera puntualmente? Mira, poco si vamos a ir, pasa que esta es la primera elección Reina Trans, así que, como dije en otras entrevistas, que bueno, que voy a ser yo la pionera, la que ponga la cara para recibir, ir abriendo puertas, y espero que esto se dé, que se dé para bien y ojalá que haya un cambio que queremos, digamos. Y también hay todo un colectivo que está luchando, que está empujando estos cambios, ¿cómo sentís el apoyo de eso? No, sí, está el colectivo 108, que gracias a ese colectivo, digamos, que fueron los que me dieron la oportunidad de conseguirme los pasajes para que yo pueda viajar. Después está de la Calle de la Dignidad, que es otra asociación que lucha por los derechos trans, y ATA Misiones, que es la asociación de travestis, transexuales y transgénero de Argentina, que son las tres asociaciones que en conjunto vamos peleando por un bien en común, digamos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tenés en mente acá adelante en el ámbito, bueno, los concursos, los certámenes de belleza, tenés algo que estés con las miras puestas? Entonces, y la verdad, aquí a todo el mundo creo que me gusta escalar, o sea, me gustaría mucho saltar a ser conocida a lo que fuera, digamos, que sea para bien, digamos. ¿Qué le dirías por ahí a esas personas que todavía no entienden o que miran de costado con recelo? ¿Qué mensaje darías para esas personas? Y, como, y le diría que se queden tranquilos, que la idea no es incomodar a nadie, queremos vivir la vida como cualquiera, digamos, somos seres humanos todos, así que, me acuerdo porque dicen que nosotros nos escudamos con ese somos seres humanos todos, pero es una realidad, ¿entendés? Entonces, tenemos los mismos derechos, así que, que nada, que no se queden tranquilos, que no vinimos a suplantar a nadie, a ninguna mujer, como dicen varias gentes, porque la vez que salí electa, esa primera vez que salí electa, me dieron palo en las redes sociales, pero no, o sea, nosotros sabemos bien qué somos, ¿entendés? Si somos así, si yo me quiero parecer una mujer es porque yo tengo una cierta admiración a la mujer, no es que quiero suplantarla. Y tampoco es una búsqueda de privilegios, sino una igualdad de derechos, ¿no? Claro, una igualdad de derechos, claramente, así es.